¡Ja! ¡Bienvenidos a La Cripta! ¡Ahí toma! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ahí toma! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Dámela, dámela bien rica! ¡Vámonos pa' acá, pa' la esquinita! ¡Ok! ¡Dámela que estás bien bonita! ¡Ah! ¡Mamacita! ¡Jejeje! ¡Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Woo! ¡Muévete ese bambam y grita! ¡Ah! ¡Bienvenidos a La Cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! 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 ¡Dame tu cosita! ¡Ah! 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 ¡Ay! tu cosita, ay toma, cosita, wow baby, tu me tienes como lopo my lady, cuando tu lo mueves tu me pones crazy, asi que muevese bam bam baby, ok, damela, damela pa aqui, dame pa llevar, a mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese bam bam y grita, ah, bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Dime tu cosita Dime tu cosita Dime tu cosita Dime tu cosita Gracias por ver el video.